Si estás listo yo tengo una palabra Una palabra de Dios para tu vida Dice la escritura Regocíjate oh estéril La que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas Amén, amén, aleluya Tremenda palabra y es un rema Que tengo aquí en mi corazón para ti Hace unas semanas Fue primera plana en los diarios del mundo Una fotografía presentada por la NASA Donde confirma que el universo es mucho más grande De lo que jamás el ser humano pensó Y muestra esas nuevas galaxias Y nuevas estrellas Y estrellas nacientes Algo impresionante Y la fotografía que salía en nuestro diario Estaba el presidente Biden sentado Viendo esa pantalla gigante Esa toma hecha por la NASA Pero estoy completamente seguro Que no han descubierto Ni una minésima parte De lo que es esta creación Y yo vine a decirte esta, este día Dios no tiene límites para bendecirte Dios no tiene límites para ayudarte Dios no tiene límites para defenderte No hay límite en la mente de Dios Que es como si Él creó este universo Que la raza humana no puede entender Él puede sacarte de tu aflicción O Él puede responder y enviarte La bendición que estás necesitando Si lo estás creyendo es el momento De levantarnos y decir sí Yo voy al altar con mi petición Voy con mi ofrenda y mi petición Porque el Dios en el que creo Es omnipotente Aleluya Cuando Él Cuando Abraham estaba en el momento Más difícil de su vida Como todos tenemos momentos depresivos Dios lo había sacado de su tierra Le había dicho Te voy a entregar esta tierra A ti y a tu descendencia para siempre Pero pasaron los años Y Abraham no tenía descendiente Y estaba deprimido Estaba en la tienda Y Dios le estaba hablando Y aunque Dios le estaba hablando Le decía no temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón será grande Sobremanera Pero Él empezó a quejarse Señor Tal vez a llorar Pero no tengo hijos ¿De quién será todo esto Que tú me has dado? Y el Señor lo saca Y le Y en la noche En el desierto Ustedes saben que en esos lugares Las estrellas se ven mejor Que en una ciudad Dice levanta tus ojos Cuenta las estrellas Si las puedes contar Así será tu descendencia Así será tu descendencia Y en este informe Tengo un número de estrellas Tomada del 2018 Pero ahora con este informe Ni siquiera ese número es suficiente Si me lo ponen en pantalla Por favor Ese es el número De estrellas Que hasta el 2018 Consideran los científicos Que existen Pero hoy se dieron cuenta Que son miles de veces más Estamos hablando de Trillones Y estillones Números que nosotros Ni siquiera manejamos Bien el Señor Le está diciendo Así será tu descendencia Hoy cuatro mil años después Hemos visto Generación Tras generación Tras generación La descendencia De Abraham No sólo en Israel Sino en todos los millones Y millones de creyentes Aleluya Otro día Lleva Abraham Y él va caminando Se separa de Lot Y el Señor le dice Levanta tus ojos Y mira hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia el norte Hacia el sur Porque la tierra que ves Te la daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré que tu descendencia Sea como el polvo De la tierra Que si se puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada O sea Dios Lo que quiero decirles Es no hay un límite En Dios No hay un límite En el número De estrellas No hay un límite En el número Del polvo De la tierra Y cuando se trata De bendecir a alguien Dios no tiene límites ¿Dónde está el límite? El límite está En nuestro corazón El límite para Abraham Es lo que tú veas Mira al oriente Y al occidente La tierra que tú ves Te la daré a ti Y a tu descendencia Para siempre El límite no está En Dios El límite está En nuestro corazón Es lo que vine A decirles Nosotros somos Los que ponemos límite Los que pensamos No somos dignos De esa bendición Los que pensamos No es mucho Lo que hoy estoy pidiendo Mejor no lo pido Ni siquiera Nos atrevemos A arrodillarnos Y a expresar Nuestra petición Pero hoy aquí En Isaías dice Regocícate La estéril La que no ha tenido nada La que no ha recibido nada La que no puede dar a luz Regocícate Porque más son los hijos De la desamparada Que los de la casada Y le dice Ensancha el sitio De tu tienda Y no te limites Porque te extenderás A la derecha Y a la izquierda Y tu descendencia Le darán naciones No hay límites Para bendecirnos No los tengas En tu corazón Desafortunadamente Los límites No lo ponen Nuestra tradición religiosa Y nos cuesta Desafiar Nuestra fe Nos cuesta Mover nuestras montañas Por la forma Por la formación Que tuvimos Cuando uno lee El libro En el libro De la conquista El libro de Josué Es el libro De la conquista Josué Había Caminado Con Moisés Cuarenta años Y había visto Que el Dios Nuestro No tiene límites Que si el pueblo Pedía agua Él le daba Ríos de agua De la roca Si pedía pan Él enviaba pan Del cielo Si pedía carne Él decía De dónde Pero Dios Traía hasta un metro De altura Un kilómetro La redonda Lleno de codornices La gente se saciaba Comiendo carne Y Josué aprendió Que el Dios del cielo No tiene límites Pero cuando le tocó A Josué La batalla Cuando estaba Venciendo al enemigo Y el día Se oscurecía Entonces Él sabe Quién es el Dios Del cielo Clama Sol Detente En Gavajón Y tu luna En el valle De Ajalón Y dice Que el sol No se oscureció No No vino La noche Todo un día Entero Dice Porque Dios Peleaba por Israel Aleluya Solo alguien Que conozca Que Dios No tiene límites Es capaz De hacer Una oración Semejante Vivimos Cuando yo veo El libro De Eliseo El libro El segundo libro De Reyes Donde Eliseo El hijo De la De la tsunami Se muere Él viene Y se acuesta Encima del bebé Ojos Sus ojos Sobre los ojos La nariz Sobre su nariz La boca Sobre su boca Sus manos Sobre sus manos Hasta que el niño Entra en calor Y luego El Señor Lo resucita Porque Eliseo Hizo eso Porque caminó Con alguien Que no tenía Límites Que conocía El Dios Que no tiene límites Había caminado Con Elías Y había visto Los milagros El fuego Del cielo La lluvia La resurrección La multiplicación Del pan Había visto Milagros Así que Él Él desafía Su fe Y el Señor Le responde Recientemente Nuestro nieto Menor Se ahogó Pero me gustó Lo que pasó Porque la familia Entera Ha vivido Dentro de un Ministerio De milagros Todos se votaron A aclamar Y unos Hacer votos En el altar El niño Muerto Azul Como un caucho Los ojos Vidriosos Como los de un Pez Cuando ya Lo saca Cuando uno va A comprar un pez Y le ve esos ojos Natosos Así Muerto Pero ellos Haciendo Lo correcto Un voto En el altar Porque crecieron En un ambiente De milagros Y nosotros Del otro lado Por la línea Reprendiendo La muerte Y ordenando La vida Reclamando Las promesas Y Dios Lo levantó Y por ahí Anda corriendo Y creciendo En la fe Y adorando Al Señor Y yo les digo Dios no tiene Límites Y no quiere Que tú tengas Límites En tus oraciones El que no es Catimón Ni a su propio Hijo No nos dará Con él También Todas las cosas Claro que sí Lo hará Claro que sí Así que hoy Yo quiero Que tú Desafies Tus límites No te estoy Hablando De codicia Te estoy hablando Del Dios Todopoderoso Que no tiene Límites Para bendecirte Te estoy Llamando A que eleves Las expectativas En tu oración Que tu nivel De oración Y de petición Es casi De derrota Es la estéril Que no puede Dar hijos Y el Señor Dice Alégrate Porque más Son los hijos De la que no tiene De la desamparada El Señor Dice Extiende Los límites De tu tienda Así que por los próximos 20 minutos Voy a estar recibiendo Todas esas peticiones Que vengas al altar Con tu ofrenda Que vengas al altar Desde México Llamando Diciendo Yo voy a mover Los límites Hoy entiendo Que el Dios Del cielo Si hace milagros Que no es como Mi tradición Religiosa Mi tradición Familiar O eclesiástica Sino que Yo voy a creer Que el Dios De Elías Que el Dios De Moisés Que el Dios De Josué Es el Dios Mío Y el mueve Los límites El Dios De Abraham Es mi Dios Así que por 20 minutos Vamos a recibir Llamadas Con las ofrendas De todo Iberoamérica Y al final Vamos a orar Que Dios Mueva los límites A favor tuyo Aleluya